Bueno, comentarlo acá, justamente hoy día hemos comenzado con el control, justamente le tocó a mi grupo, a mi sindicato de transportes Madidi, en la cual hemos comenzado de manera, se puede decir, disegular, porque a lo que se ha comprometido en la reunión general de distrito, allá y en base al nuevo decreto que salió de parte del municipio, bueno, acá en La Tranca ahorita no contamos con alcohol en gel, no hay barbijos, y lo que las comunidades también habían comprometido, la lista de los comunarios, así para poder controlarlo de qué manera a cada comunario que vive acá en el distrito de Tupac, y poder flexibilizar la circulación de la misma, ¿no? Obviamente que todos sabemos que hemos adentrado a la cuarentena dinámica que rige desde hoy día por 10 días, ¿no? Eso sería sobre la novedad que tenemos acá en La Tranca. ¿Se han contactado ustedes con las autoridades de San Buenaventura para hacerles conocer este problema? Precisamente no hemos podido contactarnos porque acá la señal es muy, hay ratos aparece, más bien como ahorita han tenido suerte más allá de hacer entrar, porque ese percance hemos tenido, por eso, claro, hemos tratado de contactarnos, pero no hemos podido, la verdad. Eso. Pero sí hemos mandado algunos WhatsApp, hemos subido a un grupo de noticias, ahí para que puedan de qué manera, digamos, saber las autoridades, ¿no? Pese a eso, pero ustedes están controlando ahí en esa tranca. Sí, pese a eso, estamos arduamente acá controlando, sí, siempre precautelando la seguridad de cada uno de los transeúntes que pasa, de los compañeros que pasan acá a La Tranca. Obviamente la gente de la comunidad, del pueblo, se está movilizando en eso. Estamos acá controlando, sí. ¿Hasta cuándo se quedan ahí haciendo el control? Bueno, nosotros nos vamos, nos estamos quedando hasta las 8 de la noche, a las 8 de la noche ya cambia otro grupo, otro sindicato ya adentro al control, pero lamentable, ¿no? Porque hasta ahorita no se ha aparecido ni una clase de autoridad, si va a dar el término. No ha aparecido ni nos ha venido ni a ver por último acá cómo estamos andando, ¿no? Desde que es el primer día, digamos, de comienzo de esta cuarentena dinámica, ¿no? Bueno, esperemos de que las autoridades después tomen cartas en el asunto y puedan atenderlo. Muchas gracias, señor Juan. Listo, igualmente, gracias por la entrevista.